El área de salud de Cartagena informa sobre los perros de alerta médica que pueden acompañar a sus dueños a cualquier parte como hospitales o transportes públicos siempre que estén reconocidos oficialmente por ley. El Hospital Santa Lucía ya ha colgado carteles para que la sociedad sea conocedora del papel tan importante que tienen estos animales de compañía. Es el caso de Seldon, su dueño que se llama Jorge padece diabetes y desde hace 5 años cuenta con un ángel de la guarda, su compañero un Jack Russell le avisa de si sufre una subida o una bajada de glucosa, lo vemos. Con esta alerta estos animales avisan a sus dueños de que algo va mal en su organismo. Dicen que son animales de compañía, para mí llega a ser hasta mi médico. Se trata de perros de alerta sanitaria, unos peludos que detectan subidas o bajadas de azúcar e incluso ataques epilépticos en sus dueños. Tenemos una sustancia que es el isopreno, que el isopreno a distintos niveles huele de forma diferente. Nosotros no lo detectamos, los perrines sí. Si a ese perro esa persona tiene muchas más habilidades. Permiten alertar a su propietario con casi 20 minutos de antelación y evitar que llegue una crisis. Los medidores continuos de glucemia van al revés, avisan 15 o 20 minutos tarde y Sheldon avisa 15 o 20 minutos antes. O sea, estamos ganando media hora. Desde el área de salud de Cartagena animan por medio de carteles a utilizar estos animales de acompañamiento. Se debe permitir porque si ellos van a hacer una labor que es para salvar vidas. Lleva a tu animal de compañía y encima lleva a un médico. Además están reconocidos por ley, por lo que pueden acompañarlos a cualquier parte. Si fuera otro perro, pues mira, lo puedo entender, pero claro, es que ese perro cubre una necesidad. Es una lucha constante para que a los perros no se les ponga problema de acceso porque la ley les permite la entrada. Tanto a hospitales, a playas, restaurantes, donde yo voy, Sheldon puede ir. Una asistencia por parte de nuestros amigos de Cuatro Patas que en muchos casos puede ser vital incluso para salvar una vida. La asistencia por parte de nuestros amigos de Cuatro Patas.